... Arrancamos este nuevo bloque de Noticiero 9, vamos a hablar de números, vamos a hablar de inflación. Ayer mostrábamos lo que arrojó el INDEC, lo que arrojó aquí la DEI a nivel local, cómo impactó el número de la provincia de Mendoza y el crecimiento en los valores de lo que consumimos habitualmente como familia, en la línea de la pobreza y en la indigencia en la provincia. Y decíamos atentos porque la Argentina se ubica arriba del ranking de países con mayor inflación del mundo. Esto se da por segundo mes consecutivo. Triste primer puesto el que tiene la Argentina en el mundo si hablamos de inflación. Nosotros te lo vamos a mostrar con números, ni más ni menos, porque ya estamos a mitad de mes y la mayoría de los países han dado a conocer sus índices. Mira, Argentina, primer puesto tanto en la mensual como la interanual. Allá lo tenés, 20,6% y el interanual superior al 250%. Recién en el segundo puesto se encuentra Venezuela con un 4,2% mensual y un 121% interanual. Tercer puesto para Turquía con un interanual del 64,86%. En enero la mensual fue alta para ellos y apenas llegó al 6,7%. Zimbabue 6,6% en enero y la interanual 34%. El único país de los que tienen inflación alta y que no hemos colocado es el Líbano, porque en los próximos días se van a dar a conocer los números, pero a juzgar por lo que sucedió en diciembre, 2,6% tuvieron la mensual. Por lo tanto, Argentina está liderando el ranking. La inflación más alta la tenemos. Ante estos números, 20,6% a nivel nacional y 19,5% a nivel provincial, salimos a la calle a preguntarles a los mendocinos si efectivamente ellos sintieron estos números en las góndolas, porque es un promedio. Algunos productos aumentan más y otros menos. 19,5% la inflación de enero. ¿Qué te provoca este número? No, es un exceso. La verdad que sí, las cosas suben a diario. ¿En algunos productos sentiste que fue más? En el arroz, sí, en el arroz, la leche, el yogur, las cosas básicas que los chicos comen, la verdad que sí. La verdad que es lamentable, lamentable, pero bueno, hay que seguir. ¿Este número se corresponde con lo que vos viste en góndolas? Sí, totalmente. De hecho, estamos de vacaciones y lo estamos notando un montón. En la góndola, ¿cuánto sentís que aumentaron los precios en enero? Y, ha sido un cálculo, yo trabajo en un comercio y por mes seguro que es un 30, un 20% en cada producto. 19,5% de inflación en enero. ¿Usted lo sintió? Sí, obvio. Andé al supermercado y lo sentí. Ha subido, pero no se nota tanto como en diciembre, como que era muchísimo. Cuando vas al supermercado, ¿algunos productos aumentaron por encima de ese 19,5%? Sí, un montón. Un shampoo te sale 13 mil pesos hoy. La inflación de enero fue de 19,5%. ¿Qué pensás? Es mucho. Imposible. Hay algunos productos que aumentaron más. ¿Qué sentís? Las bebidas, me parece a mí. Muy bien, el ojo allí de esa compradora. Las bebidas, 46%. No es lineal lo que uno observa en la góndola, como después se comporta el índice. Porque los componentes que marcan la inflación en términos de porcentajes y de promedio, tienen diverso peso. Alimentos y bebidas tienen un peso en la ponderación. ¿Qué alimentos y qué bebidas? Bienes y servicios, funcionamiento del hogar, transporte, servicios de salud. Van impactando de una manera diferente. Mientras entendemos que por ahí la gaseosa que tomamos todo el fin de semana aumentó el 38% y vos decís, pero la inflación me dio el 20%. Es porque pondera y tiene un peso específico distinto al que vos ves provocado en la góndola. Pero a ver, rápido. Estos números son interanuales. Los alimentos que más aumentaron en los últimos 12 meses, y aunque no lo creas, hubo uno en particular que aumentó casi 1.000%. 933,54%. Estamos hablando del arroz blanco. Esto significa que en enero del 2023 te costaba 200 pesos. Y en enero de este año cuesta 2.000. Lo ves en la góndola. Superior al 900% el incremento del arroz, que se distancia y mucho del segundo que más aumentó, que fue el tomate en conserva. 485%. Los fideos secos, los guiseros, algo que uno come como alimento de primera necesidad en muchos casos, 441%. Fijate las naranjas, 439%. La fruta que más se incrementó, el azúcar, 417%. La sal, 400%. Y el café, que también lo hemos sentido, 379%. Esto es interanual. Pero solo en enero el café se incrementó 70%. Por el efecto de la devolución. Sí, claro que sí. Cuando hablamos de frutas y verduras, yo siempre pongo un reparo, me permito marcar la diferencia, porque la estacionalidad en estos temas juega un papel fundamental. Pero bueno, está comparado enero contra enero. Es cuánto costaba una naranjita en enero, cuánto cuesta una naranja en enero hoy. Estamos hablando de la misma estación. De la misma estación. Exactamente. Y tal vez de la misma planta que provocó esa misma naranja. Sí. Por eso vale la pena mencionarlo. Seguimos. Bueno, con estos números, en el caso de que vos quieras comprar algunos alimentos, probablemente estés deseando que el mes tenga apenas 15 días, porque ya no te alcanza la plata para tirar hasta fin de mes, y lo que haces es resignar algunos productos. Y ahora, una simple leche chocolatada puede llegar a ser un lujo, y la dejas de lado para poder llevar en el carrito el aceite o la manteca. Esta es la crónica de cómo se la ingenian los mendocinos para que les alcance lo que no alcanza. Por los aumentos, el mes se empieza a cortar y la gente se queda sin plata a mediados de mes. Los alimentos son los productos que más aumentaron, pero además, sobre todo también, todo lo que es relacionado con higiene personal. ¿Vos creés que con 100.000 pesos se puede llegar a fin de mes? Y todavía encima te dan un plus de 50.000 pesos como si fuera un gran sueldo. Esto es una vergüenza lo que estamos pasando. Si acá nosotros somos jubilados, tenemos la mínima. Yo era viajante en Lía. Cerró la fábrica, estaba afuera, me quedé sin trabajo, ahora me dedico a la construcción. Y te imaginas que todo es caro, me tengo que ser el dinero como, estirarlo como chicle. No hay otra forma de vivir. ¿Llega a fin de mes con lo que gana? Y no llegamos. ¿Y cómo se hace para llegar a fin de mes? Tratar de lucharla nomás, no queda otra. Trabajar, lucharla y ver qué podemos hacer, una changuita extra. ¿Buscársela con una changuita? Buscársela con una changuita aparte. No, no, más vale que no. ¿Cuánto está ahora? Un kilo de carne nomás, 8.000, 9.000 pesos donde yo vivo. Está muy cara, entonces no se puede, no se puede vivir más. ¿Vas viviendo el día a día, comprando día por día? Y sí, día a día hay que trabajar y comprárselo como uno puede, lo que uno puede para comer, viste. Más ahora que empiezan los chicos las clases, está una locura. Ya no se puede vivir, nosotros vivimos en el campo, en la finca, no se puede. ¿Cuánto tiempo estás acá tratando de vender? Salgo a las 6 y estoy volviendo a las 7, a las 6 de la tarde en la casa. ¿Todo el día afuera? Todo el día, ajá, exactamente. ¿Vale la pena? Sí. ¿Algo suma? Algo suma. ¿Llegan a fin de mes? No, obviamente no, soy jubilada y no. ¿Tiene tarjeta de crédito, por ejemplo, como para rebuscársela? Sí, pero lo mismo, llega a fin de mes y hay que pagar la tarjeta. ¿Y qué paga con la tarjeta? ¿A veces paga alimentos, por ejemplo? El supermercado y los remedios. ¿Hace cuánto que viene con esta situación? Años. Como el dinero se agota rápido y antes de fin de mes, la gente recurre a las tarjetas de crédito, inclusive para comprar alimentos, como pasa aquí, en este local de Pleno Centro. Permanentemente compran todo con tarjeta de crédito. Es raro, porque antes uno imaginaba que el crédito solo se usaba para otras compras. Sí, pero ahora no. Ahora todo es con tarjeta y bueno, lo que sea, lo mínimo o mucho, todo es con tarjeta. Principalmente los primeros días del mes y ya a fin de mes es permanente la tarjeta. ¿Me compran cualquier monto con crédito? Con cualquier, de lo mínimo hasta todo con tarjeta. Estamos en estos momentos que la gente está así, buscando con la tarjeta, porque no tiene el dinero para hacerlo, de pagarlo todo lo que es consumir así en EFERTI.